y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a en sí su nombre server y bueno en esta ocasión vamos a aventarnos lo que serían los detallitos del servidor cuáles son los detallitos lo que sería esa piedra la tierra que sobra y seguir poniendo lo que sería este tipo de material de ladrillos por las calles no más que nada y otra cosa sería que quitar esa pinche casa es que el problema de quitar esta pinche casa es que tiene un chingo de cosas es una asquerosidad no este pedo y listo a volar toda la chingada a volar todo a la chingada capón pues como sean o sea vamos a recoger pendeja y medio pero bueno no hay di otra no hay di otra eso es lo que no quiero recoger lo de los cobres porque hay un chingo de cosas ven o sea ahí se ven las cosas todas a la chingada vamos a esperar a que se desaparezcan desaparezcan mientras vamos a continuar con esto no sería el pinche suelo de esta madre aquí se me hace raro porque no está puesto eso y miren que esas torres las íbamos a quitar wey las quiero poner allá pero no sé cómo está cabrón este pedo no sé no sé ni qué pedo no yo creo que lo más inteligente sería primero quitar todo esto para poder rellenar bien como se debe esto da igual no importa de tus más lo vamos a rellenar bien y hay que quitar todo esto meterlo todo 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 ahí está y acá también ahí está muy bien y todo esto es para rellenar con el mismo bloque que traigo en la mano no es ningún problema oh pinche minecraft no seas gay no seas tan gay maldita sea ok esto así pues aquí así no neta que a este servidor yo creo que va a haber momentos miren ahorita que estamos comenzando vamos a hacer una pausa porque les voy a comentar algo muy importante va a haber momentos en los cuales no voy a grabar porque como le hace falta mucha reparación este servidor y no tengo las herramientas necesarias como para poderlo construir rápidamente hay programas especiales que puedes construir rápidamente aquí en minecraft y no los tengo y no los utilizar lo más seguro que pase es que va a haber momentos en los que no grabe y me dedique yo a reparar sólo esto para poderle echar un chingo de ganas y tenerlo ya listo no eso es a lo que me iba a referir y va a haber momentos en los cuales voy a grabar ok pero la cuestión es que lo van a ver avanzado dado que yo pues obviamente voy a estar aquí en mi casita eh avanzándole más y más y más no cada vez más sabemos desde arriba a ver cómo se ve cerramos un momento me faltaba un cacho y no me había dado cuenta miren si se ve bien chingón ah estas pendejas también hay que quitarlas de ahí se ve bonito se ve chido este pedo voy a quitar esto ya para que quede parejo más que nada wey ese pinche hoyo que está aquí no me acuerdo ni por qué está ahí wey pero bueno está rellenado se dan cuenta está rellenado por todos lados iba a rellenar todo pero dije no no hay que ocupar tanto espacio a lo mejor y hasta la estoy cagando y si dicho y hecho la estaba cagando machín pero bueno este es así con la vista normal del paquete de texturas vamos a ver que teníamos otro pero no recuerdo cuál era creo que era simple craft no estoy muy seguro sí era simple craft el que tenía por default como suena porque aquí abajo tengo una cueva es un secreto de aquí de del servidor abajito hay una cueva pero hay que encontrar la entrada porque no es una entrada que tú digas ah bueno pues me voy por afuera y a la chingada no pero no no es no no es por afuera la cueva está adentro de la ciudad la entrada a la cueva y está por aquí de hecho qué cagado no que loco chon vamos a rellenar todo este pinche desmadre banda a ver aguante vamos a vamos a probar otro paquete de recurso a ver el dragon dance a ver si no se me laguea mucho vamos 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 creo que era este de hecho el que teníamos el dragon dance si era este de hecho ah qué bonito se ve no mames falta de aquel lado también un chingo o sea está un poco cabrón esto pero van a ver más parcelas y miren qué chingón se ve parece muy pro profundo estaba pensando quitar todo ese desmadre y hacer estos cuadros así como en círculo hacia acá o sea que un espacio donde hubiera más cuadrados aquí otro cuadrado 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 por acá y que rodeara todo todo el edificio de aquí wey pero pues no no está muy chido esto se ve así porque aquí hay cosas 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 locas vamos a continuar en corto este pedo y bueno este episodio no va a durar mucho vale este episodio va a durar solamente media hora porque realmente no le veo caso a grabar una hora cuando realmente no ven todo el video así que pues vamos a grabar poquito de hora en adelante voy a grabar poquito y le voy a adelantar un chingo a este pinche servidor porque también esto de realmente esto yo saben que lo hago no lo hago por diversión no lo hago por ganar dinero ya esto de poner el servidor en línea hecho y derecho ya no lo hago por eso lo hago simplemente por una cosa y cual cosa es esa lo hago por una sola personita si se sume server obviamente saben que persona de que personita estoy hablando que bueno al fin y al cabo este servidor pues no funcionó como quisiéramos al principio aun no se como ponerle el protector de zonas para que no me destruyan osea para que no me grifen todo no tengo ni idea de como se hace no lo he buscado la neta he estado muy ocupadisimo como saben yo trabajo ya yo ya no estudio y hago otras cuantas cosas mas aquí en la casa y esta muy cañon que yo me ponga a investigar asi no mas porque si no entonces necesito buscar eso de los protectores de zonas para proteger mas que nada esta parte ya lo demas osea el chingue su madre osea todo esto que hay aqui alrededor protegerlo ok y ehh esta un poco cabron esto mas que nada esto es como se le puede decir como se le dice este pedo dedicatoria no como se llama como se llama como se llama como se llama bueno digamos que es una dedicatoria porque es parecida a la palabra que ando buscando porque no encuentro vale es parecido a decir es que saben que no no me importa el dinero sacarle dinero a Minecraft ya no necesito ya estoy dentro de una network estoy trabajando aparte y aparte gano dinero con mis videos asi que no es mucho la cuestión esa wey que yo quiera sacarle dinero a la gente a mi ya no me importa eso realmente quiero sacarlo porque esto fue un buen server que ofrecía demasiadas cosas mas que cualquier otro pinche server en el mundo que tenga los 10.000 plugins super profesionales del mundo la neta este no necesitaba ningún plugin y era muy muy divertido siempre había algo que hacer wey por si en Minecraft siempre hay algo que hacer ahora imagínense con los minijuegos nada mas una persona hubo una persona un chico que se dedicó a jugar todos los minijuegos y que nos comentaba que si lo podiamos arreglar porque el era bueno básicamente fue el que se convirtió en el buscador de bugs porque el jugaba mucho este pedo no? hasta que los ahorramos obviamente valió madre todo tal cual valió que eso todo este pedo rápido 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 y pues bueno que mas comentarles que es adelantarle mucho tengo que adelantarle muchísimo a este pedo por cierto una noticia muy 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 pero muy importante este siempre si Susume si va a regresar al servidor es una noticia muy muy importante eh tenia ganas de hacerles un eventito para que pudiesen entrar cuando ella va a entrar osea cuando este listo el servidor porque va a regalar muchísimas cosas pero pues porque no decírselos de una vez ya no me aguanto las ganas y pues ahora si que al chile al chile eso esta muy bien tiene su canal de gameplay yo la metí a mi network ok eh y ella tambien ya esta ganando dinero con sus videos solo que esta vez la network lo que le ha pedido a ella es que suba videos sin cámara y sin voz como experimento por parte de nuestra network porque hay muchas personas que entran a la network y que no tienen eh los recursos necesarios como para tener una buena webcam eh nos estaba comentando nuestra network de hecho que hay mucha gente que utiliza su webcam viejita de esas donde uno se ve todo cuadrado, pixeleado y de la chingada osea es cosa de pensar y decir chale osea tan mal pedo esta la gente pues si entra a buscar dinero no entra a hacer don chingon y tienen razón entonces muchas de las personas lo que hacen pues es eso y la network recomendó que ella grabara sin sin cámara y sin sin voz que sea pura creatividad que sea puro gameplay osea pura acción de gameplay esta muy chingon la neta no te aburre no tienes que estar escuchando mi parloteo como ahorita pero es un experimento solamente me imagino que en el futuro ya se lo van a cambiar y va a tener que grabar a huevo su voz ok entonces va a haber ocasiones en el cual es que todavía lo estamos planeando para serles sinceros todavía lo estamos planeando porque como somos parte de la misma network trabajamos juntos Usumi y yo siempre hemos trabajado juntos porque somos amigos de hace un chingo de años pero en esta ocasión eh trabajamos más todavía más juntos y más como socios que como amigos estamos trabajando porque eh lo que va a pasar a continuación va a ser que le voy a tener que yo pasar el mapa eh este mapa del servidor según como yo lo haya dejado lo guardo lo descargo bueno obviamente lo copio eh y lo y lo subo a mediafire por así decirlo ¿no? o al cloud ¿no? para que ella lo descargue lo que va a hacer a continuación ella va a ser descargarlo jugarlo en su minecraft en su exe minecraft y ella le va a continuar renovando al servidor esto es lo que nos hemos propuesto para poder ganar audiencia y vamos a tener una lista de reproducción compartida para que en la misma lista tanto sea en su canal como en el mío se vayan subiendo los videos de de como lo vamos reparando ahora ¿cómo va a quedar este pedo? fíjense cuando ella ya lo descargue y lo modifique lo que va a hacer va a ser va a ser lo mismo a continuación que va a ser copiarlo y subirlo a mediafire o cualquier otro medio de de descargar archivos como ella lo dejó ahora y esto que pedo eh esto no me lo sabía wey y bueno en fin tengo que yo ir a descargar el archivo y meterlo a mi minecraft y va a quedar justamente como ella lo dejó para que yo lo siga modificando así es como le vamos a hacer es un es mucho pedo yo sé que es mucho pedo pero no pasa nada así vamos a ir consiguiendo bastantes suscriptores ella y yo digo ella creo que comenzó como con creo que eran 86 suscriptores los que ella tenía cuando comenzó bueno cuando ya tenía su canal y que subía gameplays y y bueno tenía un micrófono súper feísimo se escuchaba su voz de robot se volvía horrendo se escuchaba pinche ¿cómo se llama? Macario ¿no? es una película ¿cómo se llama? Loquendo se escuchaba su voz de loquendo y pues mucha gente pues se burlaba de ella y pero no pero pues es como decirles a la gente que pues no todos tenemos el mismo dinero dispuesto y puesto ¿no? pues no todos tenemos los mismos recursos por ahí de ahí mismo sacó la network que pues ella grabara así y pues está bien la neta ¿no? puro gameplay y acción está muy chido por mi por mi parte está muy chingón a mí me gusta ver gameplays así también ¿eh? claro que pues el gameplay no trate de solamente pues de una sola cosa que sea activo o que sea lleno de acción y así es su canal de ella digo si se quieren meterlo a su canal escriban en en youtube suzume gameplay su nombre es S-U-Z-U-M-E Gameplay y bueno van a encontrar la foto su foto del perfil de youtube de su canal es una chica como de anime no no es cierto perdón es una chica de dibujo normal de dibujo americano pelirroja ¿ok? por si quieren meterse a verlo y bueno miren que así es como está quedando este pedo está quedando muy bonito ojo está allá vale pero se ve poca su madre este pedo me encanta como se está viendo no miren no wey no tiene precio este pedo se ve hermoso wey se ve hermoso wey como bad wey sí está quedando muy chido y pues total que lo que vamos a hacer va a ser eso supongo la esta reproducción compartida o yo voy a grabar esta parte ok una cierta parte de videos una cierta parte de videos y ella va a grabar digamos como la segunda temporada que va a ser la segunda parte de videos de renovando el server ¿no? tal cual siempre sí dijo que sí y solamente con mostrarle como va quedando el server a ella le gustó y dijo bueno oye que padre que que ellas expandido las zonas para las parcelas se ve muy muy bien al rato que ya haya casas y todo eso va a quedar todavía mejor eso va a estar muy chido ¿no? la neta ya desaparecieron esas chingaderas ¿ya vieron? se puede poner aquí wey no porque necesitaría estar abajo ah lo que quiero es que se elimine lo de los pinches cofres porque vean la cantidad de estupideces esos que teníamos ahí eso no está muy chido entonces y ahí lo pongo ¿qué pasa aquí? chido y abajo hay más cofres eso traía discos oh por dios pero cuánta chingadera tenía este pedo ¿ah? a la puta se me olvidaba que había agua ahí fuck ay cabrón me espantó esa chingadera y pues nada más es cosa de esperar a que se elimine las chingaderas que hay por ahí de los cofres porque vean dios santo e irlo eliminando así porque uno por uno no me agrada mucho la idea de que sea uno por uno tenemos todo este pedo qué chingón está quedando ¿eh? la neta me gusta cómo está quedando y acá no lo he arreglado ok ver está ok puto el pedo el pedo del año losa de piedra ¿qué es este güey? porque no sé con este pinche texture pack está bien culero no, no es esa madre ay 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 bloca de esmeralda aquí se ve súper chingón la neta es muy bonito miselio wey ¿dónde está? no es cuarzo de eso está madre a huevo ya es en inglés ahí está y aquí va así ahí quitamos ponemos este pedo y aquí ponemos este oigan pero el de allá no está pegado ¿eh? miren esa pared está mal hecha de hecho aquí se ve ay ñonga es que está bien chueco ¿cuántos bloques tiene dos? entonces si está mal está mal puesto si está malísimamente puesta esta pinche pared y ¿cuántos son? o ¿hasta dónde no? esto está esta pared ¿vale? sería hasta aquí ok 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 para hacer la siguiente pinche parcela culey y aquí así y esto así y ahí sí encina carnal encina 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 vientos ahorita quitamos eso no hay pedo me saca de onda que se salga la línea así no sé por qué me saca de onda me pone nervioso un pedacillo raro wey como que digo ok algo está mal está muy mal aquí como brillan los colores están como de chingame la retina pero hay mucho espacio wey aquí hay algo mal esta está mal hecha también ok fuck you 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 y este sería así mhm ok y esto así Está muy pinche brilloso el color, ¿no? Y luego tengo una cortina verde Nomás me voy a ver morado, güey Por la tucha y combinación de colores Ah, la chingada Pues ahí está el pedo Al menos eso ya quedó ¿No? ¿Saben que vamos a desmadrar esta pared y seguirla como andaba? Porque si no, va a verse muy feo Va a verse muy pinche feo, güey Ahorita desmadramos eso, no hay pedo Changos, quedan 3 minutos Como estoy acostumbrado a subir de una hora estos episodios No me había dado cuenta Ah, por si es otra cosa Los episodios de estos mismos En la serie de Suzume Gameplay Van a ser de media hora, ¿ok? Aquí también ya van a ser de media hora Para que no digan No, pues primero los hacías bien largos Ahora que acá Y así Y así Y la chingada, ¿no? No, pues no, güey Ahora sí va a reforcer Miren, aquí está de roca normal No sé por qué los dejé así Eh, ok Sigue hasta acá A la puta, güey A la putz Putz, naru A chingada, me lo salté Acá está Yo vi en verga, güey Y no había No era así Ah, no Pero aquí ya la cagoteé Ya la cagoteé Chío Chío Es de este lado, güey Con permiso Gracias Qué extraño Que esto lleva tanto tiempo aquí Y sigue habiendo Pasto abajo de la piedra ¿Vieron? Eso era para que ya no hubiera nada Esta madre aquí Ok, esa lámpara no va ahí Ay, cabrón Ok, ay, qué pendejita Qué pendeja Vamos a ver si sí está bien, güey Porque si no No, no está bien Está más largo de acá Ah De la pinche chingada, güey Está como Está tardando mucho, eh Mita Bájate, padrino Ahí está Listo Y Vamos para acá Vamos a ver esto Miren, sí, güey Me pasó por un poquitito, ¿no? O sea, no es mucho, güey Si está ahí Y si es una reverenda Mamada por lo que me pasé No es mucho, güey Dumag 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 No me acuerdo de ese nombre Que era de un juego Del Playstation Pero si ustedes se acuerdan Les regalo algo, ¿va? Les regalo un llavero de poro Si se acuerdan ¿Quién es Dumag? Ay, cabrón Y el juego de Playstation 1 No, padrinos ¿Quién chingados es Dumag? Ay, la cagué, güey No era ahí Fuck you Otra vez la cagué Otra vez la cagué Otra vez la cagué Porque ya llevamos la media hora Ya, se supone que ya está este pedo A ver Ahí sí se ve parejo Nada más faltaría el de allá Y ponerle todos esos pinches ladrillos Y listo, ¿no? Ya sería como que lo hace Aquí está bien de color verde Esta madre de acá Está bonita Pero lo voy a tener que desmadrar O quién sabe Según el criterio de Suzume Ella dirá que pedo Esto sí lo voy a desmadrar Esto, de hecho, yo le dije Que lo quitáramos Miren que para poner esta mamada Aquí Esta chingadera Para que no se pasaran Los pendejos barcos Miren Puta Me costó un trabajo Pero, cabrón Me vente como cuatro horas Y no me hace una chingadera Bien estúpida Pero bueno Esta es la arena Que según A mi parecer Era redonda, cabrón Y quedó bien pitera Ya donde uno se peleaba He visto unas muchos más grandes En otros lados Pero bueno Esto no me acuerdo que verga ¿Por qué estaba así? No sé, güey Pero me acuerdo que Al principio Yo había hecho unas escaleras O algo así, güey Tal cual, pero bueno Cosas para lanzar Ya no me acordaba de eso Es que luego la gente Aventaba cosas Pero bueno XD, ¿no? Aquí era donde iba el César Cabrón Mira Ay, puto Iba sentadito bien chido Viendo todo Mira qué bonito Mira qué bonito Hijo de puta Esto que era Ah, esa palanca Es para abrir ahí abajo Y cerrar, ¿no? Para abrir y cerrar Este pedo Allí es porque hay agua Ah, porque hay un baño arriba Ok, sí, sí Cierto Pero como ven Muy bonito el server La neta Tiene un poco de todo Creatividad Todo, ¿no? Nada de que estar copiando De otros servers Ni que la chingada Ni de unas estructuras De Hunger Games Ni la verga, güey Aquí somos totalmente creativos 100% creativos Con nuestras cosas, güey Ay, qué pinche madre Ni que nada Y ya se quita el agua Total, banda Que pues No sé si el siguiente episodio Vaya a estar aquí O en el canal de Suzume Ya en todo caso Pues les aviso No hay ningún problema Y nos vemos en la siguiente Señores con más MC Suzume Server Bye, bye Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabe ¿Tú qué crees? Escribe guapa Teando tus